Bienvenidas a la lección 4.2 del módulo 4 titulada Instalación del gestor bibliográfico Mendeley Desktop y creación de una cuenta. Ya sea para crearte una cuenta de Mendeley desde la web o para descargarte en instalador de la última versión del programa, debes entrar en su página web oficial www.mendeley.com. Para descargarte el software, haz clic en Download. A continuación, selecciona el instalador adecuado para tu sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux. Una vez haya finalizado la descarga, ejecuta el archivo para comenzar la instalación. Sigue los pasos y acepta los términos de la licencia para poder instalar Mendeley Desktop. Una vez terminado el proceso, haz clic en Finalizar. A continuación, abre el programa y pulsa el botón Register para crearte una cuenta. Otra opción la encontrarás en la propia página web de Mendeley. Si estás ahí, puedes darle a Create Account en el menú superior derecho para crearte una cuenta. La otra es utilizar tu cuenta institucional vinculada al Sevier y si dispones de ella. Para utilizar esta opción debes hacer clic en Singing via Your Institution. Si optas por esta alternativa, es recomendable que te conectes a la red de tu institución bien directamente o bien configurando la VPN correspondiente en tu propio ordenador. Las cuentas institucionales ofrecidas por las universidades y centros de investigación tienen ciertas ventajas sobre las cuentas gratuitas. Tienen mayor espacio de almacenamiento en la nube, permiten crear grupos privados y limitados con un mayor número de participantes en cada uno de ellos, entre otras opciones. Para crear una cuenta gratuita, después de escribir tu correo electrónico, introduce tu nombre de pila y tus apellidos. A continuación, elige una contraseña siguiendo las indicaciones de seguridad. Posteriormente, haz clic en registrarse. En breves momentos recibirás un correo electrónico en tu bandeja de entrada dándote la bienvenida a Mendeley. Si pulsas Continuar en Mendeley, podrás configurar algunas características adicionales de tu cuenta, pero no es obligatorio. Puedes saltar este paso pulsando en Skip this step. Desde esta pantalla puedes acceder a todas las opciones de configuración de tu cuenta y privacidad, también a materiales para aprender a utilizar todas las herramientas y funcionalidades, así como el centro de ayuda y el botón para cerrar la sesión en la web de Mendeley. Una vez creada tu cuenta, puedes iniciar sesión en Mendeley Desktop introduciendo tu correo electrónico y tu contraseña y haciendo clic en el botón Sync In. Te recomendamos marcar la opción Stay Sync In para mantener la sesión abierta si estás utilizando un dispositivo personal. Aquí podéis ver la interfaz de Mendeley. En esta lección hemos visto cómo descargar Mendeley Desktop y cómo crearnos una cuenta de Mendeley. Esperamos que os haya resultado de utilidad.